para pedazo puede venir ahí está pedazo abre el marcador gol de san lorenzo una hermosa jugada entre rinaldi y de esta manera define pedazo abre el marcador salón hizo uno temperley cero a los cinco minutos del primer tiempo gana san lorenzo avanza san lorenzo pedazo ahí buscó el centro aguilar luna muy peligroso con el de san lorenzo el remate de media distancia de luna sorprendió al arquero pesano san lorenzo 2 temperley cero a los 15 minutos del primer tiempo el autor luna pedazo va a probar de media distancia rinaldi y rinaldi con gol de san lorenzo en primera instancia probó pedazo no pudo y de media distancia le pega rinaldi san lorenzo 3 temperley cero a los 45 minutos del primer tiempo navarro por balar con navarro pesano navarro gol de esta manera se pone el marcador san lorenzo 4 temperley cero un golazo de navarro al dapé quiroga penal penal gran posibilidad para el equipo de temperley lo va a ejecutar moris el número 3 en el arco quiroga moris 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 gol el actor de la conquista y aquí se cierra la cuenta perazo luna se había metido en diagonal por la izquierda envió el centro y perazo conectó a la red de ese modo perazo el nuevo goleador del fútbol argentino san lorenzo